Música Contigo aprendí a un segundo nuevo que tú sigues Aprendí que la semana que pasan de siete días A ver mayores mis contadas alegrías Que al ser luchoso yo contigo lo aprendí Oh Kiko aprendí a ver la luz en otro lado de la luna Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan Oh Kiko aprendí que tus besos es más dulce y más profundo Que puedo vivir de mañana mismo en este mundo Las cosas juegan conmigo Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan Oh Kiko aprendí que tu presencia no la hagan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!